En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez, mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme con su dosis de hiela Y ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor En el control Por su maldito veneno que viene en frasco de besos en botecitos de miel Venga, tú se has sentido, soy un iluso perdido que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno, esto se va a poner feo y ya verás lo que haré Y a jugarme con fuego, a derretir este hielo Yo no moriré por una mujer 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 Y a jugarme con fuego, a la vez, es tu madre ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Tal vez, mi futuro esté en sus manos ¡Hasta la próxima!